Música Si paso por San Fernando le voy a poner a José Una vara de azucena y una rama de laurel Y una varita de nardo Una rosa y un clave y una rosa y un clave Y una rosa y un clave y flore De romero verde que por el aire va Música Si paso por San Fernando le voy a poner a José Déjame, déjame llorar ¡Déjame, déjame llorar! 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 ¡Déjame llorar! ¡Déjame llorar! ¡Déjame llorar!